Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola, me chismesas y chismasas. Oiga, me pasaron este otro chismecito que también es de nenis. Fíjense que me encontré un mensaje de una chica que me ha estado pasando un montón de chismecitos de nenis que se encuentra en los grupos y no lo había visto. Aquí me dejó varias joyitas. Vamos con este. No me gusta hacer esto, pero bueno, saber, le mandé inbox para que me vendiera esos tenis y un pantalón y me dijo que cobraba 100 pesos de envío. Y yo le dije lo menos, ya que le voy a comprar 400 pesos, ¿verdad? Y me dice, bueno, 60 pesos. Y le dije, ok. Y me dijo, como en una hora pasa el repartidor y nada. Me dijo que se le quedó ponchado, que llegaría un poco más a tarde mi envío. Y le dije, ok. Y cuando vino yo tengo un puesto de hamburguesas. Y tenía gente cuando vino el repartidor, pero para eso ya me habían mandado mensaje para que le mandara mi dirección por WhatsApp. Y como tenía gente, no se la mandé. En eso llegó el repartidor y solo vi el pantalón para mi nieto. Y le dije, oiga, el pantalón no creo que no lo quiero. Y vi como que me hizo una cara de enojado. Y un cliente que estaba aquí dijo, yo se lo compro, oiga. Y así eso, ¿verdad? En eso, ahí dejó los tenis en mi puesto hasta la mañanita que voy por ellos. Y me los pongo para salir. Y ya andaba yo bien mona cuando siento que me entró agua. Y ya hice mis compras y cuando llego a mi casa dije que sentí nada. Miré los tenis todos rotos. Me dio mucho coraje. Y tiene más tenis. Ahí tengan cuidado si le compran. Chequenlos. Y pues esta es la publicación donde compró ella los tenis. Miren, tiene chamarras, botas, guantes, relojes. Y creo que estos son los tenis. Sí, en una hora Prox llega que andan en ruta. Ya me confirmó, en 30 minutos llega aquí. Y lo que tarda en llegar a su colonia. Entre ese rago para más seguro la hora. Ok, está bien. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mire el mugrero que me vendió. Oiga, no se vale. Miren el mugrero. O sea, de la suela ya está toda rota. Y está todo despegado de los lados. Pero, vamos a ver lo que le dice él. Y ayer se los iba a regresar solo porque el repartidor se veía molesto. Y como que algo presentía yo que no los compra. Pero creo que no se vale. Si va a vender, vende algo bueno. Es que me los hubiera mandado ayer. Sí, oiga. Si sabe lo que está vendiendo, ¿para qué los manda? Déjeme ver al rato con el repartidor para ver cómo los entregó. Sí, por fa. Los tenis, yo no los agarré rotos. De hecho, estaban guardados. Creo tres puestas tenía. Déjeme checar en la tarde con el repartidor que llegue a la casa. ¿Cómo que cómo los entregó? Pues ni modo que se los llevó puesto el repartidor o se los puso a la moto y se desgastaron en el camino. ¿Le llegaron rotos cuando él se los entregó? Es que en la foto se ven enlodados. ¿Sí se los puso? Mire, la mera verdad, como le dije, que vendo hamburguesas, los tenis, los vi hasta ahorita en la mañana. Pero como fui a comprar mis cosas, por eso le comento. Y otra, para 300 pesos en como están, están bien caros. Pues yo, por confiar que en 300, pues estaban buenos. Y si me los puse, ¿qué tanto sería? Unas dos horas. Y ya se van a romper así. No, oiga. Pues nuevos están en 600 pesos. Como le digo, eso debo hacer sido ayer. Ya ven que los metió en agua. Pero déjeme ver con el repartidor. Se los entregó bien, ya no puedo hacer nada. Hay que revisar cuán fue le lleguen. Y si no decirle a él, ¿sabes qué? Van de vuelta para atrás. Siempre checar las cosas. Déjeme, hablo con él. Deme unos minutos. Pero yo no lo vi en ese rato porque tenía gente. Sí, pues su repartidor le va a decir si se los entregué bien, ni que los trajera puestos. Y si los compré, fue para ponérmelos, no para guardarlos. Ok. Dice que sí se los entregó bien, me comenta. Entonces, si debió haber sido en ese rato ya después de la entrega, ya no podemos garantizar el uso. Una disculpa. De hecho, ellos nos revisan lo que se llevan precisamente para que lo que vayan a entregar vaya bien y no se los cobren a ellos. Ya al entregarse cierra el trato y queda responsabilidad del cliente y más que son cosas de segunda mano. No se vale, oiga. Pero acuérdese que lo que vendemos mal, mal nos va. Yo entiendo su molestia. Yo no se los vendí mal. No es la primera venta que hago. Usted debió checarlos. Ya son varias horas. Eso debió haber sido ayer. Ahora, ¿cómo le digo? Ellos siempre revisan las cosas. Le digo, no es la primera venta que hago. Ay, oiga, qué mal. Yo hasta le iba a pedir los tenis del 21, pero así no y no se vale. Entonces es un no que no me regresará nada, ¿verdad? Suba la conversación completa. De seguro los rompió de más de puro coraje. Los tenis no estaban así. Pero bueno, allá usted como quiere es la primera clienta problemática. Ahora resulta que la señora nada más se compró los tenis para usarlos un día para ir a comprar, ¿verdad? Para andar ahí de fachosa. Miren, traigo tenis nuevos. Y ya que los usó, ahora quiere devolverlos y que les devuelvan el dinero. O sea, nada más los quería para el ratito. Nada más para presumir ahí con las chicas del tianguis. Y traigo tenis nuevos. Qué ridículo. O sea, cómo va a decir que el repartidor, él, él, él sabía que estaban rotos. Ahora resulta, ay no, el repartidor dice que los entregó bien. Ay no, de verdad, con la gente. Ah, el chismecito creo que es de Reynosa. Me pareció ver que en la publicación decía Reynosa. Miren. Así dije la vez pasada. De un chisme. Que decía, que decía, no me acuerdo. Y resultó que era de otro estado. Pero bueno, creo que ese sí es de Reynosa. Para que tengan cuidado porque tiene más cosas. Ay, les dejo el chismecito para que comenten ustedes.